Oración a la sangre de Cristo para protección y bendición de la familia. Oh Señor y Dios Padre nuestro, que cuidas de tus hijos y nos alejas de la presencia del maligno, cuando hace acto de presencia y se manifiesta en nuestras vidas. Dame tu protección para alejar, someter y vencer a todas las fuerzas del mal que anidan alrededor mío. Por la gloriosa sangre del pacto derramada por nuestro Señor Jesucristo, te ordeno espíritu de tentación y falso pensamiento, que me dejes libre y en paz. Fuera, fuera, fuera de mi mente y de mis pensamientos, te lo ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te venció en la cruz. Poderosa sangre de liberación, sanación y redención, derramada por nuestro Señor Jesucristo, combate al enemigo de mi alma en mi cuerpo, mente y espíritu. Aleja de mi ser todo dardo incendiario y venenoso del maligno. No me dejes caer en tentación, gloriosa sangre del Redentor, y líbrame de todo mal. Señor mío y Dios mío, te suplico que en este momento quites de mi mente todo pensamiento de debilidad y de derrota y me des capacidad para fortalecerme con un diálogo interior marcado por el optimismo y la esperanza. Hacer la petición que usted necesita con mucha fe. También, mi Dios, te pido que quites todo sentimiento pusilánime y cobarde que haya en mi corazón y me des la posibilidad de sentir toda la fuerza que el amor de tu Hijo me ha mostrado. No quiero, mi Señor, acostarme con sentimientos de miedo o de tristeza. Quiero estar tranquilo y sereno porque estoy en tus manos y sé que este es el mejor lugar para mí. Mi Dios, gracias por escucharme y derramar todas tus bendiciones en mi vida y en mi ser. Gracias por hacerme dormir tranquilo y darme todas las herramientas que necesito para seguir luchando y haciéndolo bueno en el día que iniciaré mañana. Bendice a todos los que amo y dales tu fortaleza para seguir adelante. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquiera.